saludos muchachos pero el inglés no era mejorado muchas yo voy a tener un ejemplo tú te has casado para que después el ejemplo me quiere mucho Manolo te salva por el amigo miren, usted sabe que si hay algo que me caracteriza es el hecho de analizar la conducta del dominicano en todos los aspectos desde su religión, desde la costumbre, toda la forma de pensar, de actuar pues a propósito de esto, llevaba días analizando y llegué a la conclusión de que República Dominicana es uno de los países más difíciles del mundo para comprar y vender ajá, ¿por qué? hemos criticado al que compra, hemos criticado al que vende pero cuando eso se da en conjunto, señores, este es un país difícil ¿qué? les voy a explicar por qué primero, hay que cambiar la mentalidad del que vende para que deje los prejuicios ¿ustedes no se han fijado que para un vendedor de carro un guachimán no aplica? no, no, no ¿pero cómo que no aplica? para un vendedor de carro no haya dicho tú no tienes un amigo guachimán que yo quiero vender un carro y los guachimanes muchas veces ganan más que los gondoleros y ellos se lo ofrecen a un gondolero la tarjeta de crédito es igual la gente cree que el seguridad no gana cuarto y al contrario los seguridades nocturnos tienen un suelo de profesional sí, porque el partido de la empresa pasa a CDL sí, sí, es verdad y más seguridad, que está cerca de un restaurante exacto y que la empresa está cerca de un lugar y el nocturno y te dice bien cuidado el nocturno tiene un suelo más alto que el que trabaja en el día ok la gente no lo sabe, hay un incentivo por amanecer hay que arriesgar ay, no, tú estás recién sería bueno trabaja más de noche sería bueno entonces para los vendedores por favor quiten el prejuicio el seguridad también aplica ofrezcanle lo que sea métanlo en el negocio de la tarjeta métanlo en la venta de jeans métanlo en algo fulano, que tú estás vendiendo el producto y la esposa del seguridad no a esa no sí, mi amor, a esa sí porque esa tiene cabeza y el gana cuarto sí, claro pero si ustedes creen que es solo el de venta señores, es que de verdad si el vendedor tiene un prejuicio y mala maña el comprador también la señora que iba en la segunda pasa un señor voceando que cero, que cero y ella lo llama y le dice sube, deja ver que es lo que tú tienes doña, y él está anunciando elefante grise él está anunciando queso ¿qué usted cree que él le va a mostrar? deja ver lo que tú tienes o el tipo que está voceando queso deja ver si está bonito el queso pero mi amor jugoso jugoso entonces el tipo sube a la segunda y oye la pregunta que tiene la doña que no tiene nada que ver ¿de dónde es ese queso? no venga acá nadie ha dicho en la ferretería ¿de dónde son esos clavos? no venga los productos que no tienen etiqueta los americanos dicen ¿qué te vas a comer con queso? pero venga acá pues eso no tiene sentido pero mi amor, ¿te vas a comer el origen o el queso? ¿es el queso lo que te vas a comer? los productos que no tienen etiqueta no se le pregunta procedencia además de que él te puede decir del sitio para que tú te sientas bien ¿de dónde a usted le gustan los quesos? de Dajabó San Juan este es del centro de Dajabó te falsifique el acta de nacimiento del queso dependiendo de donde él te diga ¿cómo tú lo contradices? porque dame el que sabe dónde trae ese queso ¿en qué cambia? o sea, ¿en qué cambia? eso es como el platanero vende plátano de la finca de mi papá mi amor ¿y qué tiene la finca de tu papá? además la voz no es el que vende los plátanos a él le pagan por grabacho pero ¿cuál es el plus? si el plátano es chiquito ¿qué importa que sea la finca de tu papá? no, son el mismo sabor eso no importa miren otra cosa para que ustedes vean que el fruto no está en el plátano es en el que se lo come tú que has comido mucho plátano te gusta me encanta el plátano un mangocito ustedes maja plátano bastante que maja plátano me encanta el plátano miren otra situación que será maja plátano espero que soy dominicana déjame hablar de Agüero ahora sí ¿verdad? la segunda versión de la compradora dale dale la señora que va a la tienda a comprar una blusa de su hija esa señora que tú crees que la hija nació ayer la hija tiene 21 la señora va a la tienda y dice a la muchacha mira yo ando buscando una blusa para mi hija y la muchacha muy decentemente le dice pero ¿cuál es el sai de su hija? dice yo no sé decirle el sai porque oiga lo que pasa con Alejandrina Alejandrina se ha buscado un novio que le ha salido de mano entonces lo dejó ahora está con Pedrito Pedrito es borrachón ella me hace creer que va para la universidad pero se queda jugando bingo se tranca en la habitación a hablar por ese teléfono y yo le digo sal de ahí que no me ayude a hacer los oficios de la casa todas las noches ella apaga la luz que se va a acostar y vuelve y prende el celular y pensar que todo empezó con un simple ¿cuál es el sai? entonces ella te dice y ahí donde ustedes a veces me levantan a la 10 no saben fregar esa mujer ya no se dedica y veo la cadera la cadera le están creciendo y ella me lo niega ella le dice la vida entera ella tiene toda esa información y no se sabe el sai de la blusa ayer estaba yo yendo las orientaciones de dieta que dice Lady Cruz Lady Cruz siempre le cambian el nombre de verdad ninguno publicamos solo los previos Lady Cruz la del mañana pero a mi me dicen de todo hay veces de todos los nombres dice mami mortificador entonces a todo esto miren todos los datos que la doña le da de la hija y no se sabe el sai la doña creyendo que es una solución empeoran las cosas ella le dice a la muchacha que trabaje date vuelta bueno más o menos la hija mía se parece a ti ¿qué edad tú tienes? la muchacha le dice pero y qué vida que ustedes viven oye y la muchacha con la blusa en la mano no lleva que la blusa si mi mamá pero llévate de mí tampoco te sienta mal tú te acabas es por tu vida que te voy a decir por último y esto no vaya el niño que lo mandan al colmado estoy hablando de la dificultad de comprar y vender en República Americana el niño que está viendo los muñequitos y a su madre le ha dicho 26 veces ve al colmado a comprarme media libre queso y 10 de mantequilla el niño sigue viendo un muñequito y la madre lo coge por la mano y le dice ven al colmado ahora que ya yo te mandé acuérdate media libra de queso blanco y trae 10 de mantequilla el niño va resabiando y cuando llega al colmado pide 10 de mantequilla y media libra de queso amarillo ay 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 yo no sé si ustedes se han fijado que el colmadero tiene la puntería exacta para cortar de todos los productos menos del queso tú pides una libra de salami y la corta y hay una libra tú pides un cuarto de jabón menos el queso cada vez que tú le pides media libra él corta y le falta un pedazo él viene y completa el pedazo con otro y se lo da al niño dice la ley no escrita de niño que va al colmado que todo niño que le deje un pedazo de queso adicional que no te has pegado al otro se lo va a bajar él entiende que es una oferta que esa parte de él eso va a probar el niño se baja el queso en el camino y la madre desde lejos que lo ve le dice pero eso no es queso amarillo que tú traes y usted lo vendió amarillo vaya a devolverlo el queso terido y el muchacho con el queso en la pasta el niño la madre dice madre perdóname la vida que me va el queso luego de esto